Cuando vas al motel Un día normal aquí en el motelazo Y por acá A una fiesta, ay pati Trucazos chidos No inventes, Angie, ya tira esa cosa, ya no sirve Se sirve, güey Yo, en el primer día de gym Una más, una más Otra más Los timbres en mi país Cuando te pones pedillo Cuando vas a la farmacia Cuando estrenas tu regalo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando vas a la playa Esta es la vida que nos merecemos, mi alma Cuando te encuentras al simi Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Cuando te compran un gancito ¿Hasta que me compraste algo? ¿Ahora da poquito? ¡No, no! Cuando te dejan al niño Y me acaban de dejar un niño Me acaban de dejar un niño Y no se vale No se vale, raza Que abandonen a sus hijos así Planeta ¿Eh? No se quieran deslindar de los tamales No, no, no manchen Cuando pides una rola Viejones, viejones ¿Qué canción más pueden tocar por 20 pesos? Por 20 bolas, compadre La buena ya sabe ¿Cuál, compadre? Dice Un, dos, tres Un, dos, tres Pase pa' acá Diamante pa'l frío Tus compas cantando Mis amigos cantan bien, chingón Mis amigos Perdón si no te sube Amores como tú Cuando vas al área de bebés A ustedes también les pasa Que están así como en el área de bebés Viendo todo Y les dan ganas Como de irse a pistear Cuando vas al mirador Ahí enraza Que ando en el mirador Y miren lo que me voy a comer Ay, ay, ay Y el postre es un whole dog Cuando te piden los sellos Tu compa El karateka Cuando te quedas Con el pendiente Oye, estoy con el pendiente Lo dice No me da gusto Pero Ya habrá sinado Cuando yo me antoja Efectos especiales Cuando visitas a tu compa Usar este güey ¿Qué onda ve? Eh A chingar ¿Esto qué, puta? Eh Es que no me abrían, güey ¿Y ustedes no vamos a pistear? ¿Ya han puesto el baño, padre? ¿Qué pistear? Cuando llevas un día en el gym, mi compa el que lleva un día en el gym Cuando sales con tus amigas, 5 mujeres en un carro No le estoy escribiendo a la mierda Oh si no, hazle para enfrente, hazle para enfrente No sale ese botón A ver, no No, porque Si tiene agua, wey Ay no, no me sacaría algo Y si tienes agua Sí, yo ¿Segura? ¿Cómo sabes que tiene agua? Hazla para enfrente Ay, nena Déjame leer A ver, hazle así ¿A la palanca? Cuando te invitan a los tacos Invito a mi amiga a los tacos para que esté feliz Mi amiga en los tacos ¿Qué tienes? Oye, es que por eso no hay nos invitas Te tragas 8 tacos y yo me trago 4 Una coca, wey Esto es cine Cuando compras por internet Así es Cuando le haces una broma a tus compas Cuando te equivocas de televisora Toda mi gente bonita de Televisa Les mando un beso Un abrazo Jueves 27 Vamos a estar en el Show Center Complex Mañana Denle para allá Consigan sus boletos Check it out Mi chichi Es buena, mi chichi Es que hizo usted de Azteca, wey No Cuando te toman una fotaza Madre, no hay espacio Cuando te encuentras a los quemacú Ey, si quemaca Cuando tu hermano te critica Tener un cabello hermoso No la llevará a ningún lado Porque está re fea Por fuera Tan fea Que ya me dieron ganas de vomitar La policía escolar Buenas tardes Policía escolar Acabo de ver que tocaron un timbre Y se echaron a correr Una revisión rápida de sus mochilas Nada más ¿Sí? No las voy a tocar Nada más que me enseñen sus mochilas Soy policía de aquí De su secundaria Y nada más quiero ver que todo está correcto Tocaron un timbre y se echaron a correr, ¿verdad? Sí Juego ¿De juego? Sí, de juego Ok ¿Qué vamos a quedar los otros? Ah, vale, ¿está bien? Estamos quedando nuestros otros Está bien, todo correcto Cuídense mucho Cuando toquen un timbre Tóquenlo más fuerte y échense a correr ¿Vale? Para que no las vean ¿Vale? Cuídense mucho Hasta luego Ey, qué rollo razona Queríamos desearles un feliz año nuevo Feliz año, Raza Recuerden que vamos a estar subiendo Un buen de videazo, Racita Para que los esperen Si somos lo mejor, Raza Que tengan un excelente año Que se cumplan todas sus metas Sus proyectos, sus deseos Así es, Racita Ánimo Con toda la actitud No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben ¿Cómo dice Vistebas? Cortense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN